Hola, qué tal, muy buenos días, qué gusto saludarte, cómo está tu mundo mujer, cómo amaneciste hoy, cómo está ese inicio de semana, dándole gracias a la vida, a Dios, porque podemos reiniciar, podemos volver a dar lo mejor de nosotros mismas como cada día, porque así son nuestras radioescuchas, que nos siguen, que nos acompañan, que nos ven y que nos sienten, no solamente si mi hijo nos está escuchando, también y nos está viendo, hola Cachito, te mando un beso cariñoso desde Nueva York, dijo mamá, tengo muchas ganas de escucharte, pero hoy es un día muy especial, hoy como cada lunes, pero especialmente hoy, tenemos una invitada, que bueno, me siento orgullosísima de tenerlo aquí, es una mujer con una trayectoria profesional impactante, es una mujer que es toda una autoridad considerada una de las grandes fashionistas, una de las grandes asesoras, una de las grandes coordinadoras de modas, de grandes editoriales, de revistas de modas, y hoy por hoy considerada su opinión entre las diez más importantes del país, y hoy la vamos a tener aquí, yo te invito a que no te vayas, porque ella nos viene a compartir grandes cosas sobre la belleza, pero no solamente desde la belleza del exterior, sino también del interior, de cómo, de cómo podernos vernos no solamente bonitas, sino también guapas, y también atractivas, cómo conjugar esas tres cosas, porque sabemos que hay mujeres que son muy bonitas, pero al ratito ya se te olvidaron, otras que son muy guapas, sí, su arreglo, pero vemos que, cuántas mujeres se quedan pensando, ¿por qué la suerte de la fe a la bonita la desea? ¿Qué tienen esas mujeres en especial? Y creo que Lucy, Lucy que es, bueno, una mujer experta en esto, nos va a ir compartiendo a lo largo del programa, ¿qué tienen esas mujeres? Que en si ser, ni tener el cuerpo de 90, 60, 90, ni de ser unas bellezas impactantes, así que tú ya sabes, ay, qué mujer tan bonita, ni mucho menos, tienen al sexo opuesto a los caballeros vueltos locos, ¿por qué siempre tienen novio? ¿por qué se casan? ¿por qué tienen cola de hombres? ¿por qué siempre son las que tienen concentrada, qué carisma, qué hay en ese carisma especial que ellas tienen, que las hace ser especiales, y que nosotros siempre nos quedamos pensando, bueno, ¿qué tiene de diferente ella que yo no tenga? Me gustaría iniciar con una frase con la que inicia su libro, que es de María Elena Marqués, que dice, uno nace con la belleza que Dios te da y mueres con la que te mereces, o sea, tú decides ser vieja o fea, es la verdad de las cosas, vieja o fea, también hay una, hay varias frases que también me gustaría, a lo largo del programa ir recordando, tenemos una frase de Coco Chanel que dice, que para ser irreemplazable siempre hay que ser diferente, y que dice que, Coco Chanel también dice, que a los 20 tienes el cutis que la naturaleza te da, a los 50 depende de ti. Así que vemos estas frases llenas de sabiduría, y quiero primeramente dar las gracias a todo el equipo, Don Aji, mi productora, gracias Don Aji, por todo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás para que este programa pueda no solamente verse, sino escucharse también, y se sentirse, porque yo siempre creo que nuestro programa se ve, se siente y se escucha a través del micrófono y de las redes, tú ya sabes cuáles son, el www.radiomujer.com.mx, estaremos también en Facebook, Mujer, el sexto sentido, en Twitter, arroba, Radiomujer 1040, tú conoces nuestros teléfonos, va a haber un regalo, Lucy nos va a regalar su libro, que está impactante, bueno, yo no puedo dejar, lo empecé a leer el viernes y no podía cerrar, decía, cómo no tengo más tiempo para leer más, así, una vez que lo abres no puedes dejar de leerlo, yo te invito a que te comuniques con nosotros para que participes y te puedas ganar este maravilloso libro, que verdaderamente es un tesoro para quien lo tenga, 3122-1190, al 3647-1883, también participan quienes nos manden un WhatsApp en el 333-822-3208, también a Toñito, que está detrás de nuestro ingeniero, gracias Toñito, y a Jessy en el teléfono, nuestra dulce Jessy, veloz, que puede tomar, yo te invito a que te comuniques con nosotros para que te puedas ganar al final este maravilloso libro, y voy a dar inicio a mi entrevista, Lucy, qué orgullo, verdaderamente estoy emocionadísima de que estés aquí en tu programa, que vengas a la FIL a promover tu libro, que está impactante, que estoy seguro que va a ser un, bueno, no sé, pero estoy segura que va a desbancar a Gaby Vargas, está impactante, de verdad, gracias por acompañarnos, por tomarte la molestia de venir y compartirnos. Me gustaría, desde tu muy particular punto de vista, qué le podrías decir a nuestro auditorio, cómo siendo una de las mujeres fashionistas, considerada una de las mujeres mejor vestidas, considerada toda una autoridad en la parte editorial, con todo ese, con ese currículum tan fascinante que tienes, qué te hizo decidir escribir este libro, y a quién va dirigido, Lucy. Muchísimas gracias, antes que nada, por invitarme a tu programa, estoy muy feliz de estar aquí en Guadalajara, y estar aquí contigo, con tus radioescuchas, estoy muy, qué te diré, emocionada de poder hablar de la belleza desde un punto de vista, pues, ajeno a cómo se lee la belleza estereotipada, la belleza incluso de una revista como la que yo trabajo, ¿sabes? Tú sabes que yo soy la directora editorial de la revista Glamour México y Latinoamérica. Absolutamente. Y haciendo mi trabajo por 22 años en revistas femeninas, estoy siempre trabajando, pues, portadas en donde están las mujeres divinas, ¿no? Las mujeres se ven increíblemente perfectas, arregladísimas, a la moda, preciosas, yo qué sé. Y nosotros... Perfectas, casi. Exacto, perfectas. Y entonces lo que sucede para nosotras las que nos gustan las revistas es que te metes a estas revistas y en las fotos sueñas, sueñas que qué maravilloso es tener un vestido como el que tiene ella, qué bonito escenario, qué maravilla sería tener la bolsa, ¿no? De eso va el trabajo en una revista, es vender sueños. Y se vale y es agradable y todos lo gozamos. Pero en la vida real hay que admitir que nosotros no estamos tratando de competir con esas bellezas, porque esas bellezas, querida, tienen un trabajo de producción atrás. Estas mujeres a veces son muy guapas, a veces tienen un físico privilegiado, pero otras veces no, otras veces son como tú y como yo, pero hay un equipo atrás que hacemos milagros. O sea, créeme que entre maquillaje, peinado, iluminación, fotografía, retoque, entre que ellas tienen sus chefs y sus entrenadores y quien les ayuda a ponerse las pestañas y las extensiones, en fin, evidentemente hay un trabajo de producción que hace que esto sea verdaderamente increíble. Mágico. Pero ellas no amanecen así. No despiertan así de... Igual como nosotros, hinchadas con la ojera. Cansadas. Cansadas, a veces deprimidas. Claro. A veces malhumoradas, ¿no? Algo que me impactó que leí de tu libro. Bueno, hay varias cosas que me encantaron y yo coincido contigo y cuando en estos 23 años que también yo tengo trabajando, les comparto a mis alumnas que por qué Sofía Loren fue catalogada la mujer más guapa del siglo XX por los grandes, como tú, como gente como tú, que coordinan pasarelas, revistas, desfiles, grandes consultores, esteticistas. ¿Por qué? Y realmente si te pones a pensar su nariz no era perfecta, su boca un poco la nuda, piernas delgadas. Y hoy la sigues viendo y te quita realmente la respiración. Totalmente. Y dices, o sea que es toda una actitud, ¿verdad? Es una actitud. Exactamente, es una actitud, es una seguridad, es autoestima, es saberse, ¿no? Saberse guapa, que es mucho más importante que ser bonita, que ser guapa, que tener el cuerpo perfecto, ¿no? En realidad nosotros hicimos una encuesta para Glamour que yo reutilicé para este libro y mandamos 53 cuestionarios para mujeres entre 25 y 35 años. Entonces la primera pregunta era, ¿cómo se catalogaban? Cinco era guapísima, hermosísima y uno era fea, ¿no? Y entonces era para que ellas se pusieran en el nivel que pensaban. Para mi sorpresa, las chicas decían que estaban entre la cuatro y la cinco. A mí me pareció un poco raro, pero en verdad cuando hablabas de qué se trataba el ser guapa, qué era lo que deseaban ellas tener, que sí tenían las guapas y atractivas, siempre mencionaron seguridad y autoestima. Bueno, me parece muy bien. Vamos a ir a un corte y me gustaría que regresando nos dijeras cuáles son esos secretos que tiene esa mujer atractiva que vuelve a los hombres locos porque todos queremos lograrlo. Vamos a un corte, no te vayas, quédate con nosotros. Recuerda, estamos en el sexto sentido de la radio, Radio Mujer. Una vez más estamos de regreso en este tu programa de Mundo Mujer. El lunes de imagen, belleza, etiqueta, protocolo, color, buenos modales, moda, modos y modales con Ceci Chalita. Tú ya sabes de qué estamos hablando. Y bueno, hoy en especial me siento muy orgullosa de tener una invitada estrella. Ella es Lucy Lara con su libro El poder de tu belleza, que me parece que debe ser un libro que no debe de existir una sola mujer que no lea este libro porque es de los pocos libros que hablan sobre la belleza, sobre cómo verte guapa, por supuesto, cómo verte atractiva, pero también es un libro que te dirige a que desde tu autoestima, desde la parte interna, si tú no reflejas el sentirte especial, el sentirte atractiva, el sentirte sensual, en sentirte que eres una mujer bella, pues difícilmente podrás atraer la mirada de los demás. Y esta belleza viene del interior. ¿No es así, Lucy? Es totalmente del interior. Fíjate, no hay mujer fea, hay mujeres inseguras. O mujeres que no se saben arreglar, como dice Coco Chanel, o como dice Elena Rubinstein. Mujeres preciosas. Mujeres preciosas. O fodongas. Exacto. ¿Qué te parece también? Total. Todas tenemos el acceso a vernos guapas. Totalmente. Y ayudémonos. Es decidirnos. ¿Por qué no? ¿Y cuáles serían esas herramientas? ¿Qué nos sugieres tú para poder lograr sacar esa belleza interior y reflejarla al exterior? ¿Cuáles serían esos canales? Mira, yo les propongo que ustedes dejen de estarse comparando con las grandes celebridades. Dejen de estar pensando frente al espejo lo que no tienen y se concentren en lo que sí tienen. Eso significa que vamos a abolir la vergüenza de no tener las piernas larguísimas, delgadísimas, tener una cintura de avispa, tener los ojos grandotes. O sea, lo que tenemos es con lo que vamos a trabajar. Y hay que abolir este asunto de ser terribles con nosotros porque muchas veces lo que sucede es que tenemos una madrastra adentro que nos habla feo y todo el tiempo nos está diciendo lo que no tenemos, qué feas estamos, cómo comemos, por qué engordamos. Y eso, la verdad, no va a ayudarte. Eso solamente te va a hundir en una profunda soledad y una frustración horrible. Entonces, mi propuesta es que hagas lo contrario, que te mires al espejo mirándote a ti y verdaderamente buscando en ti la parte que te hace feliz. Fíjate cómo una mujer que está contenta con su trabajo, con su pasión, con la gente que se rodea, que sea positiva, una gente que sonríe, que tiene sentido y humor, que busca cultivarse, refinarse, que busca también en su mundo interior sentirse segura, capaz, afortunada, agradecida. Hace la diferencia. ¿Cuántas veces has visto una mujer que no es necesariamente la más bonita, pero que proyecta una seguridad increíble y que es enigmática? No, absolutamente. Entonces, aquí en el primer capítulo yo hablo de la diferencia entre ser bonita, guapa y atractiva por la razón que hay mujeres que nacen bonitas y las mujeres bonitas tienen muchas ventajas. Entonces, la primera y más curiosa es que desde el cunero las enfermeras le hacen más caso a las bebés bonitas y así se va desarrollando un poco la vida de las bonitas. Les llegan las cosas como gratuitamente, les llegan mejores trabajos, más ascensos, mejores salarios e incluso tienen posibilidades grandes de casarse con hombres más adinerados. Y guapos. Y guapos. Pero si tú ves la suerte de las que no somos tan bonitas, puede depender realmente de nosotros, porque la guapa, que es una mujer que tiene un físico agradable, pero no necesariamente perfecto, ella se va a refinar y se va a ir puliendo como un diamante. Y ese trabajo interior y exterior, este saberse importante para ella, quererse, se va a demostrar enseguida, se proyecta, que eso es lo que a mí me fascina. Y luego, mis personajes favoritos son estas personas que son atractivas, que a veces pueden ser incluso feas, ¿sabes? Las mujeres no son muy afortunadas en su físico, pero que ellas se han construido un mundo interior y un gran personaje. Yo, entre ellas, menciono, por ejemplo, a mi heroína de la vida del mundo, que es Coco Chanel, que no era una mujer necesariamente bonita, pero que ella se refinó, se hizo una mujer interesante, guapa, culta, elegante, y desde luego... Pero muy segura de sí misma, con mucha fuerza interior y, ¿sabes qué? Y mucho misterio. Enigmática. Ayer en la presentación, en la fila, estaba yo diciendo que el misterio es un punto increíble en la mujer. Esto de que te dé más curiosidad y quieras saber más, es un imán para mujeres y para hombres. Por eso dice que para ser irreemplazable hay que ser siempre diferente. Y nos pones varios ejemplos en tu libro que me encantan, inclusive de Julia Roberts, que sin ser una mujer bonita, porque de pretty woman no tiene nada, se sabe una mujer atractiva, guapa, etcétera, ¿no? Y cómo es que cuántos hombres, verdaderamente llegó hoy, en un momento de su vida, llegó a ser una de las mujeres más atractivas, ¿no? Más buscadas por el... Pues mira, es modelo de perfumes y de cosméticos, cuando verdaderamente yo creo que hay mujeres infinitamente más bonitas. Pero lo bonito es lo de menos. O por ejemplo, cuando nos planteas a Wally Simpson, esta mujer que hizo que el rey abdicara, y decías, una mujer que en aquel tiempo no era cero bonita, divorciada, con hijos, en aquel tiempo era imposible, ¿no? Y él deja el trono, deja todo, con tal de estar con esa mujer que lo volvió loco. Exacto. Que lo volvió loco, una mujer elegante, culta, enigmática, inteligente, que sabía desenvolverse en sociedad, ¿no? Y también me parece un poco que, de lo que leí, de lo que pude leer, y que me vino a la mente, fíjate que este fin de semana tuve la oportunidad de ver la película de la autobiografía de J.K. Rowling, la que escribió Harry Potter, y me di cuenta las palabras de su madre, cómo su madre fue una pieza clave. Y también tú aquí en tu libro hablas de tu mamá, de cómo tu mamá ejerció, tu mamá una mujer distinguida, con clase amorosa, que siempre tuvo palabras positivas, y siempre diciéndote, tú puedes, busques aparte, ¿no? Entonces, cómo también nosotros, tenemos muchas mamás escuchándonos, cómo tenemos que hablarles a las hijas, porque a veces me doy cuenta que estás gorda, estás panzona, mira qué horrenda te ves, o deberías de bajar de peso, y mira, hace ejercicio, y mira, tienes la nariz igual de chata que la, o sea, no sé, como que tenemos que cuidar también, porque esas palabras, esas palabras no se las lleva el miento, pueden marcarte para toda la vida. Entonces, qué importante es también, yo creo que tu mamá en ti tuvo un poder enorme, ¿verdad?, en lo que hoy eres. Sí, fíjate, mi mamá. ¿Qué les dirías a esas mamás que nos están escuchando? Sin duda, mi mamá era una mujer que no era necesariamente muy bonita, pero era espectacularmente guapa y atractiva, y ella siempre estaba muy bien puesta y tal, y siempre estuvo detrás de nosotras, diciéndonos que teníamos que estar arregladas, que qué bonitas, que iba a un concierto y te decía siempre, la más bonita del concierto eras tú, ¿no?, y así, es importante, es muy importante, yo creo que a los hijos, hombres y mujeres, pero fíjense, para las mujeres como la belleza es una parte muy importante, mucho más que para los hombres realmente, es muy importante reafirmarles que son bonitas, que son especiales, y mi punto de vista de la belleza, tiene que ver más con que seas única y excepcional, que sepas que eres un original, que no te pareces a nadie, y ahí está la ventaja, ahí es tu ventaja, y por qué no hacer de ese original algo maravilloso, entonces háblale a tus hijas de eso. Y además hoy tenemos todas las herramientas para lograrlo, ¿no? Porque también puedes hacer uso de la tecnología. Claro, y no solo, también tenemos que la moda nos ofrece una diversidad, una multiplicidad de opciones enorme en cuanto a que con el color, con el diseño de la prenda, hoy la cosmética es gloriosa, hoy con el cabello, la que no tiene cabello largo lo puede tener, en fin, creo que la posibilidad a nuestro alcance es enorme. Es enorme. Entonces también es buscar también a través de lo que me ofrece el mercado, también sacarle partido y verme más guapa, pero no por eso, y que no pensemos, me parece un poquito que yo veo que hay mujeres que se mochan, se cortan, se quitan, se ponen, se pueden comprar ropa, 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 y siguen igual, no logran ese brillo especial, ¿no? Y es como tú dices, saberte única, no hay otra persona como tú. Exacto. Pero hoy me doy cuenta que a muchas mujeres, a la primera el hombre ya sabe exactamente lo que es, cómo es, y se aburre y va a buscar otra. O sea, es como dejar esa parte enigmática siempre. ¿Tú qué piensas? Totalmente, yo hablo de este misterio como si estuvieras haciendo un baile de siete velos. Hay que quitárselo uno por uno. Bravo. Vamos a un corte. No te vayas, quédate con nosotros. Comunícate al 3122-1190, al 3647-1883. También síguenos por WhatsApp al 333-822-3208. A todas las personas que nos están escuchando, participen para que se lleven este libro que yo tuve la oportunidad de leer, que está extraordinario, te va a cambiar la vida, va a cambiar tu visión. No te vayas, quédate con nosotros. Ser educado no es ser una persona rígida, es cierto. Pero recuerda que para ser una persona educada, con clase y distinguida, se requieren de tres cosas. Primero, querer serlo. Segundo, aprender las reglas de buenos modales, de educación, de cómo ser una persona fina, con clase y distinguida, porque eso te convierte en una mujer muy atractiva. A todo hombre le gusta tener una dama fina a un lado. Si tú haces una encuesta a nivel mundial, a ningún hombre le gustan las corrientes del peladaje, groseras, maleducadas. Así que. Y la tercera es ponerlas en práctica, que no se queden en teoría. Así, estamos una vez de regreso en este tu programa de Mundo Mujer. Y me gustaría preguntarte a ti, mujer, que me escuchas. ¿Eres de las que a medianoche te despiertas en la madrugada, te levantas al refrigerador a ver qué comes, o prendes tu computadora para ver qué encuentras, o estás checando tu Facebook en celular, o estás Whatsappiando a altas horas de la noche, porque no te puedes dormir, porque no puedes conciliar el sueño, porque estás preocupada? Yo te voy a recomendar algo. ¿Quieres dormir bien? Lo mejor que puedes hacer es ayudarte a través de un inductor natural del sueño, con sub-Z. Sub-Z es una pastillita sublingual de rápido efecto. Sub-Z no genera adicción. Y sub-Z viene en dos presentaciones, de 3 y 5 miligramos. Si eres de aquellas personas que por la menopausia, o porque eres una mujer nerviosa, tensa, o vives bajo mucho estrés o presión, o simplemente eres de las que no sabes por qué razón, a medianoche se te fue el sueño, o te despiertas en la madrugada, y sabes, dices, Dios mío, me falta una hora o dos para levantarme, y yo ya estoy despierta. Pues lo mejor que puedes hacer es que te ayudes con sub-Z, el inductor natural del sueño. Recuerda, sub-Z es un producto de Medix, y para mayor información visita la página www.sub-z.com.mx. Está de venta en nuestras tiendas de prestigio, en tiendas departamentales. Lo puedes encontrar en Walmart, consulta a tu médico. Y no olvides que tenemos la oportunidad de ayudarnos. La mayoría de las mujeres tenemos miedo de tomar medicamentos que nos induzcan el sueño, porque la mayoría de ellos, sobre todo alópatas, medicamentos alópatas, hacen que nos convirtamos en adictas a ellos. Pero sub-Z es un inductor del sueño natural. Así que si tienes problemas con el sueño, no dudes más, y adquiere este gran producto que te podrá ayudar a conciliar el sueño, a hacer más horas de sueño, y que no tenga ninguna repercusión en tu salud. Y bueno, antes de continuar con nuestra entrevista, me gustaría nada más ver cuánta gente se está comunicando con nosotros a nuestros teléfonos, al 3122-1197, al 3647-1883, al 333-822-3208, que nos sigas, que nos veas, que nos escuches a través de las redes, a todas las personas que nos están viendo. Lucy, quieren ver tu cara, quieren ver lo guapa que eres. Una de las mujeres mejor vestidas de México, una institución. Ella ha dirigido grandes, grandes, así, ¿te acuerdas del diablo vistiendo a la moda? Bueno, pues, ella es, pero no es ninguna diabla. Es una mujer maravillosa, con un poder enorme de opinión, considerada entre las 10 opiniones más poderosas del país, dentro de la moda, de la belleza, del etiqueta y del protocolo. Y bueno, pues hoy nos honra con su presencia. Y me gustaría, Lucy, que le dijeras, ¿qué es lo que a los hombres les gusta de nosotros? ¿Qué piensas? Bueno, primero que me digas, perdón, ¿cómo te fue ayer en tu presentación? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste en Guadalajara? ¿Cómo te fue? Mira, me encantó. La FIL para mí, pues, es un lugar donde realmente despega tu libro o estás, pues, en la boca de todos, pero también estás en el centro del huracán. Tiene una energía increíble esta feria. Estoy, además, súper orgullosa de nosotros como mexicanos que tengamos una feria. La segunda más importante feria internacional del libro dedicada a Inglaterra. Increíble. Está súper. Bueno, nos fue muy bien. Tuve la fortuna de contar con la presencia de Katia Rivera, una bloguera muy famosa de aquí, de Guadalajara. Sí, muy reconocida. Dio una presentación espectacular, espectacular, con una plomo, o sea, evidentemente la mujer es una experta en belleza y a mí me gustó muchísimo escucharla. Me hizo el favor de darme las preguntas perfectas para poder recorrer el libro y conversarlo y con un peloteo, digamos, entre las dos, que yo sentí que fue muy agradable para todos. Nos reímos, lo gozamos. ¿Cuál fue la parte agradable, la parte lúdica de esto? Pues hablar un poco de nuestras situaciones personales. Por ejemplo, hablaba yo de algo que a mí me da mucha risa, que algunas mamás se comen toda la comida que dejan en el plato los niños, ¿no? Entonces, yo les llamo las mamás basurero porque ellas van recogiendo los platos y se van comiendo, no sé, la orilla de la pizza, el pan del hot dog, las cuatro verduritas que dejaron, el pastelito y tal. Y yo digo, pero ¿por qué las mujeres tienen esta obsesión con salvar al mundo agregándose peso? Y luego decía yo, pero no he visto ningún hombre que tenga esa misión, ¿no? Si el hombre recoge el plato y hay cuatro orillas de pizza, lo que hace el hombre es tirarla al bote de basura. Absolutamente. Mis hijos se le niegan, mamá, ya tira eso. Y yo quiero como guardar, como en el topper, como reciclar, como que tienes esa idea de tanta gente, ¿no? Del hambre y tal. Del hambre, pero hacemos mal. Pero lo único que haces es que te subes los kilos a ti y no beneficias a nadie con esas cuatro orillas de pizza. ¿Cómo debemos de tomar conciencia en esos pequeños? Increíble, ¿no? Sí, fue muy bonito, la verdad, y agradecida, pues con la gente que fue, chicas y chicos que les gusta el asunto de la belleza. Pero en realidad este libro, como tú ves, no es nada más de belleza. Tiene mucho que ver con autoestima. Es muy profundo, me encanta. Pero también termina con moda. En realidad es un recorrido como por una visión de la estética, pero sobre todo de la seguridad personal. Claro, sí, es un recorrido bellísimo, pero me di cuenta la gran importancia que le diste a la parte de la autoestima, a la parte del interior, de la belleza interior, de cómo debemos de recuperarnos, que nadie proyecta lo que no cree primero. Correcto. O sea, que difícilmente podremos vernos bellas si no lo proyectas de adentro hacia afuera, ¿no? Y eso como tú estabas preguntando, ¿eso es lo que le gusta a un hombre? Y a las mujeres, tú sabes que las mujeres nos vestimos para las mujeres. Absolutamente. Y nos comportamos de una manera para gustarle a las mujeres. Es una cosa muy rara, pero es así. Entonces, mi propuesta es, mira, no puedes gustarle a nadie si no te gustas a ti misma. En realidad, ¿a quién le importa a quién le gustas si tú no te gustas, no? Entonces, hay que empezar por gustarte a ti y después las cosas vendrán muy fácilmente. Pero no hay como una mujer que se sienta guapa y que se sienta sexy. Por ejemplo, hablo de esto que yo he hecho. O sea, ¿crees que necesitas ser una Kim Kardashian para ser sexy, no? Y claro que no. Y claro que no. Claro que no. Es bien interesante porque cada vez que yo le pregunto a un hombre, ¿qué prefieres, un cuerpo escultural en tu cama o una mujer con un cuerpo normal que se sienta escultural, no? Y que sea muy buena. Exacto, que se deje dar y recibir. Que se sienta única, que sabe, tú le transmites al que nadie le va a dar ese placer que tú le das. Que nadie le va a dar esa satisfacción, ¿no? Pero además te permite sentir, abres todos tus sentidos para gozar porque en el gozo está la atracción. Está plenitud, también. Absolutamente. Me encanta ese ejemplo que nos pones de Marilyn Monroe donde ella siendo una mujer muy bonita con curvas, con cuerpo, con sensualidad, al final acaba sola, se suicida, etcétera. Y ves a una Jackie Kennedy que nunca fue una mujer bonita para nada, pero fue un ícono. Que, bueno, tenemos muchísimas aportaciones, igual como las grandes aportaciones que nos hizo Coco Chanel, Jackie Kennedy en su momento, o sea, era la mujer más leída, más vista, una Lady Diana, ¿no? También, pero que fue la mujer más vista, más seguida, que las mujeres de los Estados Unidos y del mundo imitaban su manera de vestir, su... Su elegancia, su porte. Qué refinamiento, ¿no? Increíble. Qué elegante y siempre misteriosa detrás de esas gafas negras enormes, ¿no? Increíble. Y nadie podía entender, por ejemplo, y hasta la fecha creo que vemos muchas mujeres que no podemos entender cómo un príncipe Carlos se enamora de una mujer tan fea como Camila Parker Bowles y deja a esa princesa, a esa Lady Di, y dices, no puede ser que encontró una mujer mayor, vieja, fea, este, odiada por todo el mundo porque arruinó uno de los matrimonios... Más icónicos, ¿no? ...icónicos, utópicos, ¿no? Claro. ¿Y qué tienen ellas? ¿Qué tienen ellas? Que yo les digo las feas gustadoras, ¿no? Las feas gustadoras son estas mujeres que verdaderamente no tienen que depender de un físico estético ni perfecto, porque ellas se saben y se construyen un mundo, se hacen atractivas a través de ser, a lo mejor, angelicales, a lo mejor, muy sociables, simpáticas, inteligentes, irónicas. Ve tú a saber qué tienen ellas. ¿Qué tienen? Que no sé qué. Exacto. Que tiene un no sé qué que no sé yo. Exacto. Así es, enigmática. Recuerda, una vez más, lo que dice Coco Chanel, para ser irreemplazable hay que ser siempre diferente y que no es la apariencia, sino es la esencia y que no es el dinero, es la clase y que no es la ropa. Es que no es el dinero, es la educación y que no es la ropa, es la clase con la que la portas. Vamos a un corte y no te vayas, quédate con nosotros, estamos en la recta final. Vamos a ver cuántas llamadas hemos recibido para regalar este libro de Lucy. Una vez más estamos de regreso, no sabes, querida amiga, querida radio, escucha aquella que está con nosotros en este lunes de Mundo Mujer, de imagen, belleza, etiqueta y protocolo, de moda, de modos y modales. Amigas mías, déjenme decirles que me hace tan feliz en estar en contacto con ustedes a través de nuestra estación y que la felicidad se encuentra en todos lados, que la felicidad es una actitud, como cuando bailamos, brincamos, cocinamos, y porque parte de la felicidad de ser mujer es también de disfrutar lo que la vida nos da, de los sabores, de la comida, de la vida. Y por eso, por eso te quiero recomendar Andanza, el aliado que nos ayuda en el tratamiento para el control del peso, junto con una alimentación balanceada y ejercicio. Andanza, recuerda acudir al nutriólogo o escuchar por las mañanas a nuestra nutrióloga favorita, hacer ejercicio y visita Andanza.mx, porque Andanza te va a ayudar a bajar esos kilitos y que puedas seguir disfrutando de la vida, comiendo con moderación, pero comiendo de todo un poco, de todo lo que te gusta, porque también qué tristeza, verdaderamente dejar de comer todo eso que te encanta, porque, pues la verdad, el peso no te deja. Así que date esta oportunidad y vuelve, date esa oportunidad y visita Andanza.mx, donde tú puedes aprender a controlar tu peso haciendo ejercicio, comiendo moderadamente y además quemando esos kilitos de más que te sobran. Vamos a, tenemos muchísimas llamadas, muchísimas mujeres que quieren ganarse este libro. Híjole, ojalá tuviéramos más libros, pero bueno, dice Rocio Peña, Ceci, saludos a la señora Lucy, muy buena mancuerna a las dos, gracias por sus tips importantísimos. Ana Pérez nos dice, de Ameca, Jalisco, de Ameca, Jalisco, la señora Lucy nos puede compartir cuáles son tips de belleza que ha usado, que usas o que has usado para verte tan bella. Claro que sí, mira, uno de los tips que yo puedo dar, los que no son costosos, por ejemplo, dormir, chicas, dormir es importantísimo para la belleza. Una mujer descansada tiene una mejor piel, una mejor actitud y desde luego tiene oportunidad de utilizar la energía para las cosas adecuadas. Si no está cansada siempre, o geruda, hinchada, o sea, realmente, y estaba leyendo un artículo Lucy, que aquellas mujeres que no duermen bien, engordan. Sí, es verdad, engordan. Engordas. Oye, otra cosa que engorda, por cierto, es preocuparse por engordar mientras comes, fíjate. La historia esta de donde estás comiendo y dices, ay, cuánto me voy a subir por este pastel, hace solamente que subas de peso, porque creas, con el estrés que te causa la comida, creas una hormona que se llama cortisol, que provoca que retengas todo ese peso. Entonces, en lugar de eso, yo propongo, abre tus sentidos y disfruta, disfruta, siente. No todo el pastel, pero sí una rica rebanada. O sea, y huélelo, ve la textura, ve lo que, ajá, los colores, siente la lengua, mastica suficiente para que disfrutes absolutamente todo hasta que se te derrita en la boca y entonces ya puedes volver a probarlo, pero no te atrabanques y no trates de pensar en lo mucho que te va a subir, sino en lo mucho que vas a disfrutar ese pastel. Mira, tenemos muchas llamadas, Rosa Alicia participa, Guillermina Flores también, la señora Lucia Flores, gracias, Elci, por comunicarte, María Valdés, Graciela querida, María de la Luz Gómez, Leti Gómez, Lilia Rodríguez, María Teresa, María Luisa, también participa, María Elena Presa, Concepción Hurtado, María Concepción Campos, Diana Cristina, Lucila Rodríguez, Margarita Fonseca, Patti Márquez, Melina también, Reina del Rocío, Silvia López Gómez, Susana González, también participa, Marta González, María del Carmen, también, por supuesto que participan en la rifa y me gustaría, tenemos preguntas, nos dice María de Jesús Castro, ¿qué tan cierto es eso, Lucy, de que no hay mujeres feas, sino maridos pobres? Es absolutamente equivocada esa concepción, yo diría que no hay mujeres feas, sino mujeres inseguras, porque no importa la situación económica, no importa si estás casada, porque además uno no debe depender de un marido nunca. Ahora resulta que el tipo es el que te... No, para nada, la belleza viene de ti, afortunadamente no necesitas la aprobación ni el dinero de nadie, y no tiene que ver con el dinero, en serio, tiene que ver con quererte a ti misma, con poder proyectarlo, con entender que la belleza tiene que ser única, excepcional, que eres un original y que tú puedes pulirte como un gran diamante, de eso se trata. Claro, ahora, dice, ¿qué pasa cuando una persona cumple con todos los aspectos calificativos mencionados, pero que espiritualmente es hueca o ha dejado a lado lo que recibió en su familia en el aspecto espiritual? Dice la señora Aurora Loza. Mira, yo creo que parte de la plenitud en una mujer es que ella se sienta feliz y agradecida y que sepa, por ejemplo, sonreír, que sepa apreciar, sepa agradecer, sepa poder decir, yo tengo un mundo lleno, lleno de cosas que ofrecer. Eso es lo que realmente se vuelve un imán para todos los demás. Es un lenguaje silencioso y verdad que el sexo opuesto lo percibe cuando ves a seguridad, cuando ves a plenitud de vida, cuando ves alegría, esa sonrisa encantadora, esa mirada amorosa, esa paciencia para escuchar y hacer sentir mejor al otro, ¿no? Me parece muy importante y es sonreír, porque la sonrisa, recuerda, crea las buenas relaciones en el trabajo, crea verdaderamente la felicidad en el hogar y es la contraseña de los buenos amigos. Esa sonrisa que tú regales con todo, que sale desde adentro, ¿no? Francisca Quesada, mi alumna, viaja 240 kilómetros para ir a tomar clase conmigo. Francisca, estoy muy orgullosa de ti, eres una gran alumna, ese esfuerzo, pero además, siempre tu sonrisa atenta, estudiosa. Gracias, gracias, por comunicarte y gracias por pertenecer, por ser y estar. Te lo agradezco muchísimo. Lucy, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar tu libro? ¿Cómo lo pueden adquirir? Cuéntanos. Mira, el libro está ya en librerías, está en Sambons, está en librerías como Gandhi, El Sótano, desde luego, está también en tiendas departamentales tipo El Palacio Hierro, Liverpool, está en Sam's, también está en Amazon. Está muy accesible. Y también se puede descargar como iBook. Perfecto. Esa es la ventaja para que si no estás en un lugar muy accesible, siempre puedas descargarlo. Muy bien, tenemos más llamadas, María Guadalupe participa, Claudia Liliana, Evangelina Martínez, José Luis, José, José Luis Hernández, un caballero. Me alegra, José Luis. y te felicitan. Y verdaderamente, bueno, hay muchísima gente que quiere ganarse este libro. ¿Cómo pueden descargar el libro también? ¿Cuál es tu correo y a qué teléfono se pueden comunicar? ¿Cuál es tu correo? Por si tú te vas a México, José, es una mujer muy ocupada, pero si alguna mujer quiere contactarte, ¿a qué correo te pueden? Mira, mis redes sociales, que me encantaría que nos siguiéramos unas a las otras, es lucilara-aerte, como se dice arte en inglés, lucilara-aerte, eso es Twitter y eso es Instagram. Y tú siempre estás alimentando la página con cosas padrísimas. Padrísimas. Tenemos obviamente la página de Glamour, que es Glamour MX y Glamour México en Instagram. El mail es glamour arroba condenas.com.mx que en donde ustedes pueden mandarme mensajes y desde luego, y muy importante, también comuníquense con nosotros a Océano, Océano tiene su Twitter, que es Océano México. Muchísimas gracias. Tú tienes que escoger uno. Pues mira, este está salido. Francisca Quesada. ¡Oh! ¡Felicidades! Y son muchísimas llamadas felicitándote, deseándote lo mejor. Francisca, muchas felicidades. Francisca, muchas felicidades. Van a creer que lo hicimos, pero no. ¿Cuántas llamadas hay? A todas, gracias por comunicarse, gracias por participar. Lucy, qué gusto tenerte aquí. Gracias. ¿Con qué te gustaría cerrar el programa? ¿Con qué te gustaría decirles a nuestras radioescuchas al final? Cerremos con la promesa de que vamos a trabajar para nosotras mismas. Año nuevo, vida nueva. Vida nueva. Propósito. Tenemos una sola vida y una sola belleza. ¿Por qué no disfrutarla? ¿Por qué no gozarla? ¿Por qué no compartirla? Y disfrútenla en plenitud. Es su poder. El poder está en ustedes. Está en nuestras manos. Totalmente. Muchísimas gracias, Lucy. Fue un placer saludarte. Yo te deseo que tengas un excelente inicio de semana. Este es Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, donde nosotros, verdaderamente, el que nos escuches, el que nos sigas a través de nuestras redes, a través de la radio, nos hace sentir especiales. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Ceci Chalita, tu consultora de imagen personalizada, y te deseo que tengas una excelente semana llena de bendiciones. Te mando un abrazo cariñoso, y nos vamos deseándote lo mejor. Y recuerda que no hay mujeres feas, solo mujeres que no se saben arreglar. Te mando un abrazo cariñoso, y nos vemos en el próximo video.